Mario Borges en el Marginal Juliana Iguada lució un increíble loop para escalar la montaña se reveló la debilidad de Antonia Rodríguez. La hija de Vero Lozano Javier Milei viajó a Mar del Plata para el cumpleaños de Fátima Flores el especial. Mensaje de Javier Milei por el cumpleaños de Fátima Flores Noticias los 80 de Susana, cumpleaños en Punta del Este. Mariclera Adriana Prolaza, conoce al argentino que se convirtió en el nuevo director creativo de Moschino Caras Lejos de su hijo y en una difícil situación económica, Morreal salió con su nuevo novio para brisas así es el Sedanque. Es furor en México y reemplazó al Chevrolet Cruz. Compartí esta nota Claudio Rizzi, un señor actor que hizo grandes papeles en cine, teatro y televisión, falleció ayer viernes a los 67 años. El actor murió a causa de un cáncer terminal en la clínica Los Arcos del Barrio de Palermo. El creador del personaje de Mario Borges en el Marginal quedó en habla popular por la frase ponele voluntad que repetía en la serie. En medio de muestras de afecto, respeto y muchísima tristeza, Rizzi fue despedido hoy por amigos, familiares y colegas que se acercaron para dar su último adiós al actor. En el cementerio Jardín de Paz de Pilar, decenas de personas se congregaron para dar el pésame a Natalia Ojeda, novia del actor y Susana Rizzi, su hermana. Si bien Claudio Rizzi interpretó, por lo general, papeles de villano como el líder de la banda mafiosa en el Marginal, ha sido uno de los actores más queridos por el público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!